Nace un boricua que siente la fe y el amor Para poder triunfar y tener corazón De poder componer una canción Y en sus versos está el mensaje De esperanza y el coraje de emoción Que edita el gran autor Son sus canciones amor sensato En el embrujo de una expresión Son como notas de algo sagrado Que Dios le ha dado al compositor Son como notas de algo sagrado Que Dios le ha dado al compositor Como una luz que dio cadencia a la escritura Así eres tú Dueño y señor Y te jure Y te jure Este homenaje es para usted Sinceramente hoy con mi canto quiero homenajearlo Señor, dite esto es para usted Y te jure Este homenaje es para usted Por esa forma hay que desarrollas con tus cualidades El dolor, el sentir y el placer Y te jure Este homenaje es para usted Canciones como Anacaona El indio Caunabo Y con los pobres también Música 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 Nace un boricua que siente la fe Este homenaje es para usted Con orgullo a ti te canto Señor, ti te cure Este homenaje es para usted Dedicado para ti por Juan Rodríguez Payet Este homenaje es para usted Oye que alegría hay pero que bomba es Este homenaje es para usted Escribe del dolor, del sentir y del placer Este homenaje es para usted El brujo del pueblo en Guayamae Este homenaje es para usted Música 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 Cure, le dio cadencia a la escritura, tú lo sabes muy bien Y te cure, te dice con su puño y con su letra que no te dejes caer Cure, sinceramente con mi canto dedico esto a usted Y te cure, por su pobreza y su nobleza a ti yo te cantaré Cure, si Dios te ha dado esa grandeza quiero escucharte otra vez Cure, si Dios te ha dado esa grandeza quiero escucharte otra vez